Para hacer esta lasaña de calabaza, lo que tenés que hacer es un zapallo anco o dos, según las cantidades de porciones que quieras hacer, lo ponés en el horno a cocinar, que quede bien dorado. Por otra parte, vas a preparar los panqueques. Ya tenés la receta, la hicimos varias veces. Vas a hacer unos 10 panqueques para una fuente grande, ¿sí? Y vamos a hacer la bechamel. Ahí está el tips de esta lasaña. Para eso vas a poner a fundir en una sartén que sea no muy finita para que no se te pegue, vas a poner la manteca. Una vez que está disuelto, vas a agregar la harina. La harina, no te asustes, comenzás a revolver y luego de un minuto comenzás agregar el líquido. Ahí vas a cambiar de la cuchara de madera que empezaste a un batidor. Agregás el líquido siempre batiendo, nunca dejes tu bechamel sola y siempre a fuego mínimo. Y ahí, cuando está todo el líquido ya agregado, esperás que se espese unos 5 minutos y ya está lista, siempre batiendo. Luego vas a tomar una fuente para horno y ahí vas a intercalar tus panqueques, tu puré de calabaza ya condimentado, la bechamel y le pones el queso que más te guste. Como final, aceite de oliva y queda una comida espectacular para que tus chicos coman verduras. ¡Gracias!